Bueno, con Toto Pozo, buen punto de arranque. Un partido que se había complicado en el comienzo, porque el primer tiempo fue bastante parejo, de hecho no tuvieron situaciones a favor. ¿Cómo lo viste? Sí, sí, la verdad que el primer tiempo nos costó mucho. Hubo mucha solidaridad de parte del equipo. Corrimos todos, desde el delantero, que es el primer defensor. Ellos se notaban que estaban muy trabajados, tenían muy aceitados los movimientos. Por suerte en el entretiempo lo pudimos corregir, ya que bajamos muchos chicos de allá y nos costó trabajar. Pero bueno, lo corregimos y sacamos el partido adelante. Eso te iba a preguntar, ¿qué charlaron? Porque desde el arranque tuvieron otra actitud. De hecho el gol lo terminan convirtiendo antes del minuto. ¿En qué hizo hincapié el técnico? Sí, sí, corregimos algunos movimientos que ellos tenían en el medio, con el 5 y el 7 que descendía a jugar a las espaldas nuestras. Por suerte pudimos contener eso y les salimos rápido de contra. ¿Y en lo personal? ¿Cómo evaluas tu partido? Más allá de los dos goles, que imagino que es una alegría inmensa. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo. Creo que el primer tiempo me costó en el tema de quizás algunos pases infiltrados en tres cuartos, que es lo más difícil, pero bueno, es algo también a corregir. El segundo tiempo, por suerte, agarré más confianza, pude hacer los dos goles y aportar al equipo. Así que muy contento cómo finalicé. ¿Qué esperás para este semestre? Muchos habló, de hecho, de que por ahí había alguna chance de que puedas emigrar a préstamo para sumar minutos. Se sabe, a ver, que Falcioni con este plantel corto a los chicos los va a necesitar. De hecho, ayer algunos fueron al banco los suplentes. ¿Qué esperás vos de tu situación? No, yo por suerte hoy estoy acá, pienso en Independiente. Es verdad que hubo un acercamiento de un par de clubes, algo de Chile y de México, pero bueno, hablamos con los dirigentes y la idea es que me quede. Yo estoy muy contento. Por suerte estoy entrenando en el plantel superior y una vez que estás allá te podés ganar un lugar y pelear de distintas formas. ¿Y con Falcioni tuviste la chance de hablar de estas posibilidades que tuviste para emigrar o por ahí no trató de no meterse? No, no, yo lo hablé más con los ayudantes. Le dije que tenía posibilidades de salir a préstamo, pero bueno, la realidad es que hoy estoy acá. Si sale, bienvenido sea, pero si no, bueno, intentar sumar de acá a diciembre los partidos que más puedan primero. ¿Y te imaginás, teniendo la chance? El otro día Falcioni decía, en el mejor de los casos van a ser más de 30 partidos. Bueno, recién hablábamos de los que le tocó ir, vos tocaste primera, entrenás con ellos. ¿Te imaginás en un futuro cercano teniendo la chance al menos? Sí, sí, estoy muy tranquilo desde ese lado, estoy dando lo mejor de mí. Creo que la oportunidad va a aparecer, más con esta seguidilla de partidos que hay. Julio nos dijo que tenemos que estar todos preparados, por eso es importante aprovechar los minutos que tenemos en reserva para estar bien físicamente. Pero nada, muy tranquilo y esperando la oportunidad, ojalá se dé. ¿Y con esta cuota goleadora un poquito de presión le metemos, o no? Sí, sí, obvio, siempre la presión sirve con los goles. Gracias. No, gracias a vos.